hola gente estamos en una nueva reacción es un tema rap school se llama pase lo que pase bueno gente no sé quiénes son estos creo que es un grupo creo que jamás escuché un tema de este grupo y bueno gente me lo recomendaron de un tema que reacciona de violadores del verso vamos a ver qué tal este tema en 3 2 1 vamos a ver qué tal como rapean y darí mi sincera opinión pero le pega a eso que gira me parece conocido el padre es conocido pregunta dónde se quedó pregunta cuándo fue que la muerte por su casa pasó pregunta por su vida y pina su cuerpo tiró en la mitad de la cabeza y se pregunta que es un puerto más un amor que vino por él llevándose alegría la hermana la puedes ver llorando todavía todos te preguntan quién pero nadie puede responder hasta que venga el fierro en la mano del muerto ahora es un fantasma que vive pincando en una pared el mismo que anda penando en el barrio no está tranquilo porque caminando con otro la fe por la que se mató sin prestarlo bien y para dónde es que sepan cuando por una tonta razón se van aquellos que más quieren pregunto para dónde irán es uno menos en el barrio y hay uno más para el recuerdo de pocos a pocos y gente se les parece pero casi siempre son los que no lo merecen la muerte de un inocente lo sabe la gente pero nadie dice quién se lo llevó se rompe un corazón lágrimas de madre sangre en sus manos y no lo comprende el padre recuerda que la vida no tiene un valor y grita al cielo mejor recógeme a mi señor lo que pase hoy siempre con la mente tu recuerdo en mi corazón te llevan para donde quiera que yo voy pienso diferente es que el amor que ahora está presente dime dónde están los que desaparecieron los que no volvieron los que de uniforme se vistieron dónde están los que ya no están del soldado juan una bala despasó su cuerpo con el ruido de una son historias como mi prima gloria que su cuerpo no aparece pero queda su memoria niña de cinco años que su aliento ya es agonico encuentra el cuerpo pero un hueco está en periódico la vida es una tumba que la suerte te depara la muerte está en la mano de aquel hombre que dispara madre que espera a su hijo que vive en la urbe pero al día siguiente lo recoge en la morgue se cuentan horas y así también los calendarios primo nadie sabe si caras en cementerios como mi amigo mario que jugaba a ser sicario hasta mató a su hermano y lo tomó como algo serio se cuentan horas y así también las estadísticas para la policía un expediente más en balística la lista aumenta y también el desenfreno como aquel niño que golpeado en el hogar se siente ajeno le ponen freno y toma la decisión sacando la pistola de su padre en el cajón su lápida ahora pinta hijo mío te queremos si la muerte nos permite algún día nos veremos pase lo que pase hoy te pago en la misa la rienda tu recuerdo en mi corazón te levanté para donde quiera que yo voy pienso diferente es que el amor solo está presente pase lo que pase hoy siempre con la mente tu recuerdo en mi corazón te levanté para donde quiera que yo voy pienso diferente es que el amor solo está presente que se pierden en el camino de la vida donde va dime donde va se detiene impulsos y otros por impulsos para el diván penas que se cuentan en la esquina en la esquina con la neblina que la muerte se avecina por la cera joven estudiante muere en una balacera otro lío de pandillas que en el diario aparecerá y otra vida se desaparece como el humo de un cigarro un loco disparando desde un largo otra vida que se pierde bajo el cielo cristo se puede hacer feliz cuando gente muere en un desliz como un marco que soñaba con ser narco viajar en barco no olvidarse de las penas en su cuarto pero cada vez que parca ya se siente ardo el corazón martito marcha para el infarto almas en oferta como verdad que se acuesta en una cama pero en otra se despierta son 14 años y ya perdió la niñez se desaparece un viernes y no regresa en dos o tres coleccionando amores sin importancia los rumores malos menores sin temores y sin valores diabulando en cada city con el futuro a convertirse en un graffiti pase lo que pase hoy siempre con la mente tu recuerdo en mi corazón te llevaré para donde quiera que yo voy pienso diferente es que el amor de oro está presente pase lo que pase hoy siempre con la mente tu recuerdo en mi corazón siente que paré para donde quiera que yo voy pienso diferente es que el amor de oro está presente increíble bueno gente a sacar la reacción fue tremendo temazo diría que es un tema más para reflexionar fue increíble gente me erizó la piel te lo juro muy pocas veces me ha pasado esto en reacciones wow que viaje loco una letra que es para crear conciencia no se lo veo muy 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 increíble la verdad que no estoy acostumbrado a escuchar este tipo de temas pero me encantó espero que sea recomendando gente no se olviden de dar like y suscribirse que estamos por allá de los 3000 suscriptores wow fue tremendo temazo gente tremendo temazo espero que les haya gustado no se olviden de pasar a mi tema a la descripción recuerda que si estás aquí es porque el rap nos unió no se olviden de pasar a mi tema